Tiene la palabra la diputada Susana Landrycini. Señor Presidente, señores legisladores y legisladoras, no quiero repetir los argumentos de mis compañeros de bloque que con excelencia han fundamentado la filosofía y el contenido del proyecto, comenzando por el Presidente de la Comisión, Carlos Heller, los compañeros Casareto, Rechenberger, Martínez y otros. Quiero decir, además, frente a los conceptos del diputado preopinante, resaltar la experticia del Ministro Culfas, la licenciada Marco del Pont y todo el equipo del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y de la FIP, en el diseño de esta política, que además, en la política de moratoria, que además se acompaña de una inmensa cantidad de programas para proponer y promover la recuperación de empresas, de los ingresos de las familias y del empleo. Y quiero también retomar los conceptos del Ministro Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el día de ayer, cuando resaltó que nuestras políticas tienen cuatro objetivos esenciales. Cuidar la salud, cuidar los ingresos de las familias, cuidar la economía de las empresas que implica el empleo y cuidar los derechos prioritarios de los argentinos y las argentinas. El trabajo de diseño de la moratoria ha sido parte de la iniciativa de legisladores y legisladoras, pero también del Poder Ejecutivo Nacional. Y hubo una gran apertura para trabajar, incorporar y reconocer pedidos, sugerencias y urgencias de actividades esenciales y no esenciales para integrar a las empresas micro, pequeñas y medianas que estaban en la ley de solidaridad y sumarles a ellas las organizaciones de la comunidad, los monotributistas y cuentapropistas y también las grandes empresas. Pero también quiero resaltar que esto es un esfuerzo de diseño de políticas que reemplazan al mercado como asignador puro de los recursos porque esos mercados no garantizan los derechos de las mayorías. Y esto tiene que ver con un diseño que modula la cuestión sanitaria, la cuestión social y la cuestión económica para recuperar la creación de valor de bienes y servicios, para recuperar el mercado doméstico en lo financiero y para recuperar también las exportaciones y la generación de divisas que el país necesita para crecer. No es el programa de metas por inflación el que garantiza los derechos de las mayorías y esta moratoria no tiene nada que ver con el programa de metas por inflación. Y quiero decir para diputados que han opinado estos últimos días que no tenemos plan económico y que no vamos a tener equilibrio económico por el exceso de emisión monetaria y de políticas de creación de gasto. Les quiero decir que en todos los países del mundo se está optando por programas que impulsan la demanda efectiva en tiempos de incertidumbre y en tiempos de necesidad social. Y esto lo dice la Asamblea de las Naciones Unidas en su 40 reunión de trabajo entre febrero y marzo de 2019 cuando dice que las políticas económicas, incluso en las crisis económicas y financieras, tienen que ir orientadas a defender los derechos humanos. Yo juré por los derechos humanos en esta Cámara y voy a sostener las políticas de nuestro Gobierno Nacional con Estado presente porque son las que garantizan los derechos humanos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales y sanitarios. Primero la vida, señor Presidente, y también la economía. La salud y la economía no son incompatibles si encontramos modelos económicos que lo garanticen. Esta moratoria universal, equitativa, transversal y transparente garantiza eso para 4 millones de contribuyentes argentinos. Está hecho a medida para todos ellos y ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.